Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Momento de escenario electoral provincial. Nos metemos en lo que puede ser una fórmula, por así decirlo, extraña. Porque no es habitual que se junte el peronismo y el radicalismo. Al menos es una posibilidad, probabilidad que suena para que Martín Chargiora, el candidato del gobernador Schiaretti, tenga como acompañante de fórmula. Por ejemplo, puede ser una intendenta radical. Lo vamos a charlar con ella, con Miriam Prunotto, intendenta de Estación Juárez Selman. Nicolás, Sofía y Florencia, la saludan. Intendenta, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día, chicos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Qué hay de cierto de esto, de que pueda ser la compañera de fórmula de Chargiora? No, mira, son más versiones periodísticas que lo que nosotros venimos hablando. Esa es la realidad. Pero ahí cuando vos decías que no es algo actual, justamente las alianzas, las coaliciones son actuales, son las que han venido para quedarse y en los distintos espacios, y sobre todo dentro de Juntos por el Cambio, se vienen dando esta particularidad, ¿no? Lo tuviste a Macri con Pichetto y bueno, y un sinfín de alianzas que se llevaran adelante. Es más, en el mismo frente de Juntos por el Cambio hoy en Córdoba, tenés también de los tres candidatos, que es Luis Juez, que es peronista, con todavía no sabemos quién será su compañero de fórmula, pero puede llegar a ser un radical también. O sea que son totalmente actuales las alianzas. Estas cuestiones de peronismo versus radicalismo se han quedado en el tiempo. La gente, si lo vemos así, serían parte de la grieta. Nosotros justamente lo que queremos es dejar de ser parte de la grieta, ir por la tercera vía, como lo dice en el caso radicalismo Facundo Manes, y poder empezar a trabajar en un proyecto común para los cordobeses. Bueno, es exactamente el mismo tono del que plantea el gobernador Schiaretti. ¿Usted está de acuerdo con esa premisa, entonces, de la tercera vía? Totalmente. Yo creo que nosotros ya tiene que dejar de existir la grieta, porque obviamente no nos ha llevado a ningún buen puerto estar enfrentados unos con otros. Acá la construcción tiene que ser colectiva, y tenemos que encontrarnos todos los sectores políticos que quieran trabajar con un proyecto común para Córdoba y ni hablar para la Argentina, que sería lo ideal, ¿no? Ahora, si bien no hay ninguna confirmación, usted está diciendo que son versiones periodísticas, ¿recibe habitualmente críticas del radicalismo? ¿Cómo las toma? Mira, lo tomo sinceramente por el desconocimiento de la gente que no ha gobernado, que no sabe de qué se trata la gestión, de que, sinceramente, hasta digo, che, ven en mí a lo mejor a un rival opositor, siendo de un pueblo del norte, chiquito, ¿viste? La verdad que creo que le están dando mucha importancia a ellos de criticarme o perseguirme para bajarme a reuniones con referentes nacionales o provinciales. La verdad que no entiendo cuál es el juego, pero sí creo que es la cuestión esta de que yo veo, si no estoy dentro de ese espacio, es justamente porque no veo que haya una ambición de poder, de querer ser gobierno provincial para realmente cambiarle las cosas a la gente. Veo que están muy cómodos en su rol de opositor, que es mucho más tranquilo, con menos compromiso. Entonces creo que se trata de eso, ¿no? Desde el desconocimiento, lo lindo que es la política cuando vos podés hacer cosas por los vecinos. ¿Y quién tiene hoy, digamos, el mejor proyecto para Córdoba? Y eso, bueno, tenés que preguntar a cada uno y cada uno te va a decir que yo mismo. O sea, yo creo que desde el espacio nuestro se está trabajando con la Universidad Nacional, con distintos actores para llevar un buen proyecto para los cordobeses. Y algo que nos caracteriza a nuestro espacio donde muchos somos intendentes tiene que ver justamente con... El mejor proyecto creo que tiene que ser la base de cuando escuchas al vecino. Y nosotros caminamos en la calle todos los días y estamos en contacto con cada uno de los vecinos. Así que en base de eso se tiene que hacer. De eso, de la parte técnica, es tan fundamental. Hoy en día los profesionales voten para cada una de las áreas. Y bueno, son proyectos que tienen que ser en común para cada uno de los vecinos. Intendenta, más allá de si usted va o no a acompañar a Yaryora la fórmula, que es algo que todavía no está definido, por lo menos públicamente, ¿sí ya tienen ustedes y su espacio confirmado el apoyo a Yaryora para la candidatura a gobernador? No, nosotros estamos en conversaciones con distintos sectores políticos y de acuerdo a eso es las resoluciones que se van a tomar más adelante. Pero sí en conversaciones, pero no con ninguna resolución. ¿Y con juez irían? No, no. El espacio nuestro justamente... Nosotros que pedíamos al principio cuando arrancamos con todo esto que tuviésemos un candidato radical, no fuimos escuchados por las autoridades, o no autoridades porque no sabe si el radicalismo tiene autoridad en ese momento, no fuimos escuchados. Siempre se entregó el partido a un Luis Juez que bueno, nosotros no estuvimos de acuerdo. Entonces, creemos que nosotros ahora tenemos experiencia. Los que vivimos cerca de Cuadro Capital sabemos lo que ha sido como intendente gobernando Luis Juez y bueno, no queremos eso para la provincia, sin contar de que él ya está prometiendo cargos a Trochimoche por todos lados. Entonces nosotros no queremos una superpoblación de empleados provinciales, sino que queremos las personas necesarias para cambiar la realidad de los vecinos. Hay una nota en perfil que expresa que desde su entorno dicen que si tengo que elegir entre dos peronistas me quedo con Char Yora y no con juez. ¿Eso es verdad? Eso lo digo yo también, ¿no? O sea, no nada más desde mi entorno, sino que yo lo digo, eso no tengo problema, o sea, con el intendente Char Yora nosotros hemos visto como gestionados, somos desde el 2011 que yo vengo compartiendo distintos espacios con él siendo uno peronista y el otro radical para llevarle soluciones a la gente. Y vemos cómo ha sido su gestión, vemos cómo está la ciudad de Córdoba hoy, cómo estuvo la ciudad de San Francisco, entonces yo entre dos personas que han gestionado y puedo comparar, prefiero la que gestiona bien. Y creo que eso es lo que quiere también el vecino, por eso también este diálogo permanente. Pues imagínate que en este momento soy presidenta del ente intermunicipal de gestión metropolitana, un ente que hace 30 años que intentó hacerlo Rubén Américo Martí de mi partido y no lo logró por no conseguir los consensos del mismo partido. Después yo lo he planteado a lo largo de mi gestión teniendo intendente capitalino de mi mismo signo político y tampoco lo conseguimos. Y viene un intendente de otro espacio político y ve cuál es la necesidad para el área metropolitana de Córdoba y ahí nomás se suma a este proyecto y lo pone en funcionamiento. Entonces yo quiero la gente que hace cosas, no quiero quien tiene las tiras nomás ni hablar lo que les gusta hacer oposición. No me gusta eso, a mí me gusta trabajar, estar en gestión y dar respuesta. Intendente, y supongamos que juntos por el cambio define a Rodrigo de Leoredo como candidato a gobernador. ¿Qué pasa con él? Sí, la verdad que sí, podemos hablar de suposiciones, hay un millón. Nosotros tenemos que ir construyendo un espacio con lo que tenemos hoy sobre la mesa. Y es que Luis Juez es el candidato que ha elegido la conducción del radicalismo para representarlos. Bien, y la otra que le quiero hacer es a nivel nacional con quién se referencia, porque usted pertenece a la Unión Cívica Radical que aparentemente va a llevar candidatos por lo menos a la instancia de las PASO. ¿Hay algún referente radical que la represente o se queda con Schiaretti que también va a ir... No, no, no. Nosotros a nivel nacional está claro y hablando de nuestro espacio que vamos a acompañar a los candidatos de Juntos por el Cambio, ¿no? Y bueno, y ya después todavía hay distintos candidatos que están en puja. A mí personalmente me gusta Facundo Manes. Me parece que tiene esta concepción de que las transformaciones se hacen de abajo para arriba. Yo soy intendente y estoy en lo bajo y me gusta que tenga esa visión de la tercera línea también. O sea, me gusta mucho Facundo Manes. Pero obviamente que serán cuestiones que se van a ir dando en los próximos meses y veremos a quién nos parece que está más acorde a lo que nosotros estamos planteando como espacio, ¿no? Pero si el candidato final de Juntos por el Cambio es alguien del PRO, ya sea Macri, Bullrich o Larreta, ¿usted lo acompañaría? Yo creo que sí. O sea, nosotros hemos estado hablando, hemos estado hablando sobre todo con Horacio Rodríguez Larreta y nos parece que puede llegar a ser un buen candidato para las presidenciales, ¿no? Pero también no me gusta hablar sobre suposiciones, porque la política es tan dinámica que van cambiando los actores, van cambiando las cosas y después hubo quedado como pegado a lo que dijiste. Y bueno, conocer el proyecto, eso creo que es lo que hace tomar definiciones cuando las cosas están puestas sobre la mesa. Intendente, le consulto, bueno, usted está gestionando un municipio de la provincia de Córdoba por la situación nacional, digamos, ¿qué análisis hace del contexto que estamos atravesando y qué evaluación puede realizar sobre el gobierno de Alberto Fernández? Y la verdad que a mí me preocupa mucho la situación, tenemos, como nos pasa en la Unión Cívica Radical, que no tenemos una conducción, tenemos un país que no tiene una conducción, lamentablemente. Nosotros somos un país que tenemos un presidente, al cual respondemos culturalmente y en este momento eso está totalmente diezmado. Es preocupante, es preocupante la situación económica, que el Frente de Todos no pueda ver que tenemos que sacar a nuestra Argentina adelante por el desarrollo territorial, en convivencia con el sector socioproductivo, que parece que fuésemos enemigos del campo, del empresario, de todo lo que genera trabajo y movimiento en la Argentina, parece que fuera enemigo el gobierno nacional. Y bueno, yo creo que necesitamos, en el tiempo de las alianzas, ya lo dicen los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, que para salir de la pobreza necesitamos concretar alianzas y las alianzas es entre todos los sectores y no únicamente en los que piensan y sienten como uno únicamente, ¿no? Miriam, ¿qué ocurrió con la reunión de la RETA en Carlos Paz o cuando vino acá por recorrida en la provincia de Córdoba? ¿Usted tenía previsto reunirse con él también? No, ellos me habían llamado para pasar por Estación Juárez Selman a visitar, yo le dije que no tenía ningún problema, nosotros tenemos firmado convenios con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde hace muchos años y venimos trabajando en muchos puntos, en seguridad, en tributarios, en todo, venimos trabajando con ellos. Le dije que sí, que no había ningún problema, que los recibíamos, íbamos a pasar a visitar un centro cultural nuestro y bueno, hubo un llamado de un referente del radicalismo que dijo que justamente si Rodríguez Larreta pasaba por Estación Juárez Selman, volaba todo por los aires, porque yo me había reunido el día anterior con Martín Yarzora por el ente del área metropolitana en Córdoba Capital. Entonces, y lo anecdótico de todo esto fue que no pasó por Estación Juárez Selman, pero se fue a Colonia Carolla que se reunió con el intendente de Colonia Carolla que es un intendente peronista y al día siguiente fue a Carlos Paz y estuvo con Adilés, que es funcionario de Schiaretti. Entonces, por eso yo también digo, ¿no?, que mi partido sigue teniendo esas actitudes de antaño machistas y que les molesta que una mujer tenga por su gestión que ha llevado adelante impecable con un grupo de, con todo su equipo, tenga vuelo propio, ¿no?, que me llamen a mí sin pasar por traerle permiso a nadie. Entonces, bueno, creo que fue una actitud totalmente machista y que lamentablemente le salió muy tarde a la cerro de la reta porque realmente hubiese pasado por Juárez Selman se sacaba la foto con los vecinos y ya estaba. En cambio, así hemos estado en boca de todos los medios provinciales y nacionales por una reunión que no fue por el capricho de un machirulo. ¿Quién es? Bueno, ustedes saben todos bien quién es y bueno, la verdad que no tiene sentido seguirlo nombrando. ¿Es el presidente de la Unión Cívica Radical de Córdoba? No, no es el que manda en la Unión Cívica Radical de Córdoba, pero no es el presidente. No sabía que teníamos presidente, por lo menos no se nota. Bueno, es Marcos Carasso, el ex intendente de General Cabrera, actual diputado nacional. Ah, mirá vos, no sabía quién era el presidente. Por lo menos, va, por lo menos, si es él, le pido que recapacite esto que le entregó el partido a Luis Juez, a Marcos, que ha sido colega mío. Bueno, pero nos podría decir quién es el que le bajó el pulgar porque si no la gente tiene que especular con el nombre. Además para tildarlo de machirulo, ¿no? Sí, Mario Negri es. Mario Negri es el que ha bajado, el que llamó para decir de que no se reuniera conmigo. Bueno, intendente, la última opinión que quiero consultarle es por algo que usted comenzó diciendo que es la tercera vía, esta idea, pero quiero preguntarle concretamente sobre el armado del gobernador Schiaretti junto a Urtubey, Rodríguez Sá y demás. ¿Cómo lo ve a ese proyecto? La verdad que desconozco, o sea, más de la foto que han salido, cuáles son sus intenciones y a dónde quieren llegar. O sea, me parece que son... Para eso tener una definición de eso debería conocer más de su proyecto. Sí te puedo decir que el proyecto de Facundo Manes, que lo conozco, es el que se identifica más con mi gestión y con lo que yo quiero llevar adelante. Bien. Intendente, le agradecemos estos minutos con Así son las cosas. Muy amable. No, por favor, que tengan un lindo día. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Ahí estaba Miriam Prunoto, que es la intendenta de Estación Juárez Selman. Es la intendenta radical, para simplificarlo, la intendenta radical que muchos especulan con que podría ser la vicegobernadora de Martín Yarrllora. Ella nos acaba de decir que no hay nada definido, que son todas especulaciones periodísticas. De todas maneras, cuando uno empieza a escuchar como definiciones políticas más finitas, están muy cerca, digamos, de los lineamientos que plantea Yarrllora y Esqueretti con ella. Por lo menos, a ver, más allá de si compone o no la fórmula, lo que está claro, me parece, es que van a apoyar a Yarrllora, digamos. Sí, además, confirmó esta frase que habíamos leído en los medios, de que entre Yarrllora y juez, elige el proyecto de Yarrllora. Y después, muy crítica, con su propia alianza tildando de más chirulo, ni más ni menos, a Mario Negri. Es complicado el tema porque, de alguna manera, ella no renuncia a ser radical, pero haría una alianza con el peronismo provincial, pero a nivel nacional terminaría apoyando a un candidato radical, pese a que Schiaretti ya se ha lanzado como candidato o por lo menos como precandidato a presidente, ¿no? Con Urtubey y Rodríguez Sá. No, incluso alguien del PRO mencionó que podría apoyar y que la RETA le parecía un buen candidato, o sea, está todo bien con la alianza a nivel nacional, por ponerlo en términos generales, pero en la provincia todo es roto y como que Negri sigue manejando, según Prunoto, todos los hilos del radicalismo en la provincia. Hay que decir que Carasso es un hombre muy cercano a Mario Negri, recordemos que él llega a ser diputado nacional justamente por conformar una lista por el espacio de Mario Negri, ¿no? Es un hombre de Mario Negri, ¿no? Por lo tanto, tiene obviamente una vinculación. Pero más allá de eso, también creo que el apoyo que ella le da a Manes o a la RETA, justamente son dos dirigentes, uno del PRO y otro del radicalismo, que no le cierran la puerta a un acuerdo con Schiaretti, como si la han cerrado otros. Por eso tampoco creo que es tan descabellado. Si bien parece contradictorio, en el fondo, si uno analiza, bueno, ¿es posible una fórmula o un acuerdo entre Schiaretti y Manes? Y es posible, se han reunido, han tenido reuniones. ¿Es posible un acuerdo entre la RETA y Schiaretti? Y es posible porque, digamos, hay una... Pero entonces, está bien, digo, es posible y todo es válido, y entonces no hay tercera vía. Sobre todo si se suman a la RETA, porque si va Manes, si va Manes a la tercera vía es otra cosa. Está, claro, por eso digo, hay que ver qué termina ocurriendo, si es que pasa eso. Pero con la RETA con él. Si Manes se va del radicalismo, entre comillas, se va y forma una alianza con Schiaretti, ahí sigue la tercera vía. Ahí sigue la tercera vía porque se abandonaría una de las dos expresiones, digamos, mayoritarias. si Schiaretti después termina en un acuerdo con la RETA es de alguna manera sumarse a Juntos por el cambio. Claro, ¿y ahí dónde queda? La antigrieta, la tercera vía. Y la tercera vía desaparecería. Exactamente. Bueno, es lo que pasó en el 2000, por eso podría volver a pasar, porque es lo que pasó en el 2019 cuando Massa rompe esa tercera vía, entre comillas, y se va al frente de todos. Y ahí queda La Baña solo con Urtubey. Claro, el espacio se presentó, el espacio de la tercera vía, se presentó pero se rompió. La mínima chance electoral distinta a la que podría haber tenido. Si bien nunca se barajó la posibilidad de que Massa llegara a ser presidente porque no tenía una intención de voto incluso con Schiaretti, con Pichetto y con Urtubey y La Baña, pero en aquel momento, bueno, si Massa se hubiese quedado, si hubiese sido candidato, quizás hubiesen tenido una intención de voto mayor. No lo sabemos porque no pasó en analizar algo que no ocurrió. Pero, de todas maneras, bueno, hay que ver qué es lo que pasa. Va a ser un año muy, muy movido donde me parece todavía no está nada definido y los meses que vienen justamente van a servir para eso, para definir, entre otras cuestiones, cómo se compone la fórmula, quién es el candidato de la oposición porque hoy todavía no está claro. Todo indica que va a ser juez. Bueno, según Prunotto va directamente juez, según ella. Está bien, pero hoy no está cerrado. No, no está el acuerdo totalmente cerrado. pero bueno, así están las cosas con las declaraciones de Miriam Prunotto. Uno puede advertir que la campaña se va calentando. de Miriam Prunotto. Gracias.